Hola, hola, familia viajera de Vamos con Destino. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el dicho, el hombre propone y Dios dispone? A continuación, vean Regalando Sonrisas. Vea de qué se trata. Continuamos. Hola, hola, familia viajera de Vamos con Destino. Somos Nick y Jackie. Les traemos lugares diferentes para que conozcan y viajen con nosotros. Quien sabe, nos crucemos por tu camino, nos conozcamos en persona. Juntos hay que construir memorias, sonrisas y vivir Vamos con Destino. Hola, familia. Bienvenidos una vez más. Para los que no me conocen, mi nombre es Jackie. Aquí me encuentro en la comodidad de mi hogar. En esta ocasión, este video no se trata de conocer un destino, sino que se trata de conocer un proyecto que me llega a mí en el corazón. En septiembre de este año, mi hermano Alex me invitó a unirme a un grupo en el cual él se encontraba para tener y hacer proyectos juntos con ellos. Lo que nosotros no sabíamos es que estos proyectos los íbamos a realizar nosotros solos y me da mucho gusto. De tantos obstáculos por los cuales nosotros atravesamos, es que finalmente llegamos a realizar y fundar Grupo Gales. Es por eso que les quiero compartir este proyecto que realizamos este pasado noviembre, al cual me acompañó mi querida y a cual aprecio mucho mi cuñada, mi hermana, mi comadre. Le agradezco a ella que me haya ayudado y coordinado todo este lindo evento en el cual yo estoy muy contenta que se pudo realizar porque, como les vuelvo a repetir, es algo que a mí me llega en mi corazón, algo que he querido hacer desde mucho, mucho tiempo. Al terminar de ver este video, si les gusta y quieren formar parte de esta comunidad que estamos creando, a los que viven en el exterior o como nos reconocen en El Salvador, nos dicen la diáspora, los invito a que se unan junto a nosotros. Recuerden de suscribirse a nuestro canal si no se han suscrito, compartan nuestros videos y denle like a todos nuestros videos para que sigamos creciendo como familia. Y una vez más, gracias a cada uno de ustedes por formar ya parte de esta familia viajera de Vamos con Destino. Para ya no serse las más largo, este video va a ser de tres partes. Aquí les presento la primera parte, Regalando Sonrisas. Disfruten de este video. Una pregunta de un hijo, ¿quieren muchas actividades como esta? ¿Les gustaría ver una actividad física cada año? ¡Sí! ¿Les gustaría ver una actividad como esta cada año? ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya viste la señora que llegó más cerca, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!